cuando se ataba las botas, también lo hacía Sarabia mientras le daba instrucciones. La cara de Simeone, lo dice todo en la banda, se muerde hasta el labio, incluso los dos sonríen con cara de circunstancias. Su gran estrella en el Atleti marginada a los minutos de la basura. Es que incluso en su fati entró antes que él, con un fichaje de 120 millones. Muchos creen que no tenía ninguna necesidad de hacerle eso, y menos contra sus ex total, que por si no tuviera pocos, se tiene abierto un nuevo capítulo.